Taino ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Agárrese! 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 You can make it longer. Se llena la piedra. Ahí, ahí dale recto. Aburrime. Si, perfecto. Un poquito por acá. Ahí está. La lodera, la lodera. Ahí va bien. Curate pues. Este, la parte donde. Dale, hasta allá está pegada. ¡Gracias! ¡Papá! ¡Dale! 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 ¡Cómo ha pasado ahí porque yo no sentí que le hiciera así! ¡Una llanta! ¡Más! ¡Más! ¡Dale más! ¡Más para este lado! ¡Más para este lado! ¡Más! ¡Dale más para este lado! ¡Dale más para este lado! ¡Haga lo que quieras! ¡Si! ¡Dale! 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 ¡No, no sabe! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, dale! ¿Para qué frenar? ¡Dale! ¡Dale! se va a ir de retroceso dale ya se fue hombre puta y para que frenar? apúrese que dejó el bumper ya, apúrese y así llevarla no le quites de ahí váyase más un poquito para allá porque Samuel topó ahí en medio ahí en medio cúrese se hace que se vea la 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 no y ¡Gracias! 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 ¡Vamos! no tiene que, tiene que dar así como viene la llanta un poquito para acá hey samuel aquí no puedes frenar aquí tienes que darle dale 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 recto 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 ahora dale 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 ahí voy así así abajo 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 así abajo 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 oye los jenny han tirado dos pedos alli avisame abajo dale hombre que mierda son para rayarla púrese hombre y 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 para allá dale ahí ahí como vas así así como vas así como vas dale dale así va bien más para allá más para allá dale dale ahí dale 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 así como vas así así para allá para allá para allá si si y así pasó la de Douglas y y y y y y y y y a ver y ahora dale para allá ahí dale 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 vamos a ir aquí, para aquí ahora, para donde me la rodera es esa, vale, vale eso debería ser bien ahí va bien, así como viene así como viene va bien, así, así, dale no, 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 para allá, para allá así, recto, no, perfecto, tío, puta, haga caso hombre, ya voy a empezar con los mierdas dale, recto, mejor que Samuel lo hiciste, dale dale, dale le va a ir move, move, move empezamos a grabar, pueden ver a tomar hagas ¡Gracias! 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 Sí, está bien así, dale ¿No le has puesto todo? Porque esta llanta no... ¿Quién es el patrón de aquí? ¡Ahí! ¡Dale! ¡Eso! ¡Recto! ¡Derecho! ¡Eso! ¡Ale! 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 ¡Que hasta fuiste! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! ... ¡Erto! ¡Es correcto! ¿Si lo ven? Solo la cosa para el aire ¿Qué es el aire? Sí, es el aire. Sí. ¿Qué pasa? Así, así como venís, dale, sin frenar, dale, dale, ya te fuiste, ya te fuiste, ya, dale, 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 no, no, no tiene nada que ver la llanta, dale, 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 para que para, dale, 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 el pijazo ya lo recibió, ahora dale a ver donde estaba Mayra, donde estaba, abrí la puerta, mi interés. Digan bye para el video. Adiós. 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 Adiós.